Gracias por continuar con nosotros, tenemos visita en el estudio, nos da mucho gusto recibir al licenciado Jorge Luis Ruelas Miranda, él es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral del INE, aquí en Sinaloa. Jorge Luis, qué gusto recibirle, muy buenos días. Buenos días Luis Alberto, un gusto estar contigo y tu auditorio. Gracias por acompañarnos, pues vaya que ustedes andan muy ocupados ahorita. ¿Cómo va la organización de la elección en Sinaloa? Ya tienen a todo el ejército de ciudadanos, funcionarios que tienen que responsabilizarse de este proceso, que en Sinaloa, pues, presidentes, senadores, diputados federales, más todo lo local, ¿no? Así es, dices bien la palabra ejército, es un verdadero ejército de personas que van a contar los votos de los vecinos. Mira, para cubrir las 5.169 casillas que vamos a instalar en el estado de Sinaloa, necesitamos un poco más de 46.000 personas, pero previamente visitamos a las personas que salieron en el primer sorteo y hay 84.000 personas que nos dijeron que sí le entran, que sí quieren ser funcionarios, presidencias, secretarías, escrutadores, y ellos son los vecinos que van a contar los votos de las personas de su propia sección. La gente piensa que el INE cuenta los votos y que hace las actas, no es así. Los ciudadanos cuentan, reciben, cuentan, clasifican, hacen las actas en presencia de las representaciones partidistas y de observadores electorales, y esos documentos firmados y validados por la comunidad nos llegan a nosotros. Nosotros hacemos solo la suma de todos esos y los publicamos, además, en caso de que podamos cometer un error en la suma, se puede verificar porque se pone el documento a disposición de la ciudadana. Hay quien pudiera pensar que es muy difícil convencer a los ciudadanos, pero entonces ya convencieron a poco menos del doble de los que se necesitan. Así es, sí es difícil, de entrada las personas no quieren darnos un domingo completo, pero cuando ya el capacitador, la capacitadora llega y le explica la importancia y la necesidad que tenemos de que esto siga funcionando, de que la ciudadanización de las elecciones siga, porque una democracia sin ciudadanos no es democracia. Se necesitan ciudadanos, no solo votando, también recibiendo los votos. Una vez que les explicamos eso, muchas personas que originalmente habían dicho que no, después dicen, bueno, sí, sí le entro y participo. ¿Cuáles son las responsabilidades de estas personas ese domingo, 2 de junio? Dependiendo del cargo. La presidencia, por ejemplo, coordina, la presidencia de la casilla coordina todas las actividades, coordina a la secretaría, que es la que llena las actas, coordina a los escrutadores y escrutadoras que clasifican y cuentan los votos, pues revisan la credencial de la persona que asiste a la casilla para votar, se llenan las actas, pues se organiza la fila, se verifica que si hay dos casillas o más en una sola sección, pues no se pongan los votos en otra urna, en otra casilla, porque esto nos da problemas al final. La gente a veces no le cuadran las cifras cuando hay dos o más casillas, porque si alguien pone la boleta en otra casilla, pues allá le sobra una y acá nos falta otra. Entonces esos detalles los tiene que cuidar el funcionario de mesa directiva casilla. Y hasta que, desde que abre hasta que cierra, ¿no? Si la jornada electoral empieza a las 8 de la mañana y termina a las 6, a menos que haya personas en la fila, todo el mundo lo sabe, si hay personas en la fila a las 6 de la tarde, esperan hasta que terminen ellos. Y bueno, ahí empieza el escrutinio y cómputo en la casilla, se llenan las actas, empezando por la presidencia y en donde hay gubernatura, gubernatura. ¿Por qué? Porque hay que recordar que a partir de ahí empiezan las actividades de información, en nuestro caso el contor rápido, para dar a conocer de manera temprana la proyección del resultado. Entonces se empieza en un orden porque son las primeras que se deben de dar a conocer, por allá a las 10, 11 de la noche. Ok. Y aquí en el caso de Sinaloa, para contexto de los que no lo sepan, aunque la mayoría de la gente lo sabe, ¿qué es lo que se va a votar? ¿Qué es lo que podrán encontrar los ciudadanos en estas 5.160 casillas? La elección federal es general, es decir, va a haber presidencia de los ciudadanos mexicanos, senadurías y diputaciones federales, son todos los cargos. A nivel nacional son 629 cargos. A nivel local, en las elecciones locales va a ser presidencias municipales, con sus cabildos completos, incluidos los dos nuevos municipios. El Dorado y Juan José Ríos. Y también el Congreso local. Lo único que nos faltaría será la gubernatura, que será dentro de tres años. Ok. Entonces aquí en Sinaloa habrá varias boletas, ¿todas las van a encontrar en la misma casilla? Todas van a estar en la misma casilla. Todas las boletas y va a haber urnas diferentes. Sí, claro. En virtud de la reforma del 2014, que nació la casilla única, ya no... Bueno, en Sinaloa nunca hubo necesidad de cruzar la calle para votar en la otra, porque las elecciones no eran el mismo día. Pero en las entidades donde había elecciones federales y locales el mismo día, tenías que hacer una fila en la federal y luego cruzarte la calle e ir a otra casilla para la local. Eso no ocurre más. Y en Sinaloa, bueno, se empataron las fechas de las elecciones y votamos en la misma casilla. La misma presidencia me entrega cinco boletas en este año. Cinco boletas. Y también en el caso de los funcionarios se simplificó la operación. Bueno... O hay funcionarios para la local y funcionarios para la federal. Exacto. Son las mismas funciones, nada más que cómo y una presidencia, pero sí, para llenar las actas locales, se asigna un segundo secretario y un segundo escrutador. Eso es así porque quizá al final de la jornada el cargo más relevante seguramente es la secretaría. Si no documenta bien el resultado de la elección en esta casilla, tenemos problemas. Entonces, era necesario aligerar la carga de este funcionario o funcionaria y se le asignó un segundo secretario. Uno para la elección local, dices bien, y otro para las elecciones federales. Y en el caso de los recursos, el IES aporta recursos para unas áreas y el INE para otras. Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con el funcionario de casilla lo absorbe el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, al momento del traslado de los paquetes, el IES hace cargo del operativo para llevar los paquetes a... Para ese secretario, entonces, sí. Exacto. Y bueno, el asistente que va a llevar al presidente o al secretario o al paquete al distrito o al consejo municipal lo absorbe el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Ellos tienen su propio cuerpo de asistentes electorales nosotros tenemos nuestros asistentes electorales. Digo, aquí en la ciudad es muy sencillo, pero si pensamos en una zona de la sierra de Sinaloa, municipio, o de Badiraguato para llegar a la cabecera municipal, pues es complejo, ¿no? Claro, allí tenemos centros de recepción y traslado. Es decir, hay un espacio donde reciben todos los paquetes de Sinaloa de Leyva, por ejemplo, en un lugar. Eso los mandamos hacia el Fuerte, a otro espacio rentado también. Y el traslado es en vehículos rentados por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa si son locales o por el INE si es paquetes federales. Para revisarlo. Y en el caso de los representantes de partidos, ¿hay para las dos también elecciones? Sí, sí, de hecho... O sea, va a haber muchos observadores ahí de los partidos. Ya desde ahorita ya pueden los partidos presentarse a las oficinas del INE. Esos sí se registran en el INE, pero se registran uno para la elección federal con su suplente y uno para la elección local con su suplente. Es decir, cada casilla puede tener dos representaciones de cada partido político. Independientemente de que tengan coalición o candidaturas comunes, cada partido tiene su representación para la elección federal y para la elección local. Incluso el partido local, en el caso de Sinaloa, puede tener un representante en cada casilla. Ok. Recordarles, amigos, estamos platicando con el titular del INE aquí en Sinaloa. No es cualquier elección la que vamos a tener. Presidente de la República, senadores, diputados federales. En el caso de Sinaloa, presidentes municipales. Por primera vez se van a votar dos nuevos municipios. Ahora son veinte, el Dorado y Juan José Ríos. Más la renovación del Congreso del Estado. Y bueno, con los alcaldes, las planillas de síndicos procuradores y los cabildos, los regidores también. Importante recordarlo. ¿Cuántos sinaloenses van a poder emitir su voto el dos de junio? Tenemos dos, casi dos punto cuatro millones de sinaloenses que van a poder acudir el día dos de junio. Todavía no se valida la lista nominal definitiva, pero en los siguientes días el Consejo General estará emitiendo esa validación para que se pueda imprimir. Y una vez que se valide, vamos a tener la cifra definitiva, pero estamos hablando de dos millones trescientos setenta mil, más o menos. ¿Dos millones? Trescientos setenta mil. ¿Y ahorita ya no se puede renovar credenciales? No, ya no es posible. Sin embargo, tenemos una posibilidad para las personas que hayan extraviado su credencial. Podemos reimprimir una credencial idéntica a la que tenía. Si la extravió, no puede haber ningún cambio. Incluso, si la credencial era dos mil veintitrés, vigente por disposición del Consejo General, y para poder votar, bueno, si se reimprime, esa credencial va a ser dos mil veintitrés, y solo será vigente hasta el día de la jornada electoral. Después la van a tener que tramitar de vuelta. Al día siguiente vamos a procurar tener al menos siete módulos abiertos, uno en cada distrito, para poder atender otra vez a la ciudadanía. Ok. Y en el caso de quienes tengan vencida su credencial, ¿habrá ciudadanos y no pueden votar por alguna razón? Déjame insistir en esta parte. Si la credencial dice dos mil veintitrés, está vencida. Ok. Pero el Consejo General le amplió la vigencia a esas credenciales hasta el día de la jornada. Por eso mismo pueden votar. Si la credencial dice dos mil veintitrés, pueden votar perfectamente. Si dice dos mil veintidós o veintiuno, ahí sí ya no. Pero si dice dos mil veintitrés, aunque piense que está vencida, puede acudir a la casilla y podrá votar. Ya platicaremos más a detalle de cómo ubicar la casilla y demás cuando falte un poco menos para la elección. Pero sí preguntar cómo va la incidencia hasta ahorita en esta elección, en este primer mes y cuatro días en Sinaloa. Ha habido quejas, ha habido señalamientos. ¿Cómo ha sido el ejercicio de este primer mes? Creo que no es un secreto que yo diga que en Sinaloa no hay una cultura de la denuncia muy arraigada. Tenemos algunas denuncias que estamos procesando en el Consejo Local, pero no se han presentado en el Consejo Local. Se han presentado en México y no la remiten por cuestión de competencia. Una se presentó en el IES, en el Instituto Electoral de Sinaloa, y la remitieron por competencia. Pero no hay una larga fila de personas queriendo denunciar. En los medios sí, pero no formalmente. No se formaliza. No se formaliza. Y si no se formaliza, pues no puede haber un... La cosa es que las denuncias deben ser presentadas por los representantes o por los candidatos y candidatas. Sí tenemos algunas denuncias procesando ahorita por violaciones al 134. Y hay que decir que el INE ya no sanciona esas conductas. El INE integra el expediente y lo remite para que el tribunal sea el que se pronuncie. Y eso vamos a hacer en su momento. Para contexto, ¿cuál es la violación al 137? Las violaciones al 134 denuncian el uso de recursos públicos en las campañas. Porque las campañas son de los partidos, de los candidatos, y las autoridades no deben de contribuir con recursos públicos a las campañas. Escuchábamos a la dirigente del PAN que pedía no meter el tema de los programas sociales. Eso podría ser. Eso podría ser en caso de que se hagan anuncios donde se utilizan recursos públicos para promover candidaturas, podría ser una violación. Ok, ¿y cómo va el tema de las...? ¿No se ha formalizado entonces ninguna denuncia? Bueno, sí estamos procesando, pero las que tenemos ahorita vigentes se han presentado en el Instituto Electoral del Distrito Federal, fue una de la Ciudad de México, una en el Consejo General, y una en el IES. El otro tema de la violencia o de la seguridad de candidatos, aquí hemos entrevistado a varios candidatos al Senado principalmente, ¿se ha formalizado la solicitud de seguridad? Nosotros hemos recibido dos solicitudes de seguridad de acuerdo al protocolo que acordó el INE con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Nacional, y recibimos la de la Diputación Federal por el Instituto 2, Movimiento Ciudadano, y una de un candidato al Senado, también en el caso de Sinaloa. Son las únicas dos, el día 2 de marzo y el día 12 de marzo, son las únicas dos que hemos procesado, y nuestro papel es enviarlas de inmediato a la Secretaría Ejecutiva. Tenemos conocimiento que han sido procesadas, nada más que la respuesta se le comunica a la persona que ellos designan como enlace. ¿Y es posible que ya tengan seguridad? Es posible que sí, nada más que eso no se lo... Entiendo que por seguridad también lo ven entre ellos. Ya directamente. Exactamente. Entonces, ¿de tema de seguridad no han tenido incidencia ustedes de denuncias, de agresiones, etcétera? No, no hemos tenido ninguna, incluso nuestro personal. Tenemos 1.511 capacitadores, capacitadoras, distribuidas en todo el país, y han visitado todas las secciones del Estado. Nosotros tenemos acceso, la institución, el INE tiene acceso a todas las comunidades, a todas las secciones. Tenemos ciudadanos y ciudadanas de todas las secciones para integrar las casillas, y eso es a través del trabajo que hacen estos, este cuerpo de funcionarios casa por casa. Y hay algunas, pues supongo que son a horas, ¿no?, de traslado a algunas de las áreas a visitar, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Nada más que lo hacemos mediante mecanismos de recolección que ya te mencioné. Lo recibimos. No vamos a hacer venir a un funcionario de Choix hasta WhatsApp a entregar su paquete. Allá le tenemos un lugar, se le recibe, se le entrega el recibo, y nosotros lo trasladamos también. Y lo pronto el tema de la seguridad, pues por lo que ha ocurrido en otras zonas del país, y por cuestiones que históricamente hemos tenido en algunos procesos. Muy lamentable, muy lamentable todo eso, y esperemos que no suceda, y que también nuestras fuerzas de seguridad estatal sean capaces de brindar la seguridad que necesitamos. ¿Están trabajando en el tema? ¿Hay alguna mesa, o se ha planeado alguna mesa de seguridad para el tema electoral en la entidad? Bueno, la mesa de paz y seguridad se reúne cotidianamente, y entiendo que diario. Nosotros somos convocados una o dos veces al mes, ya estuvimos ahí la primera vez, y ahí hacemos nuestros requerimientos de servicios de seguridad, de traslado de documentación, de instalaciones, todo lo hacemos ahí, y siempre históricamente hemos recibido respuesta positiva. En nuestro país tendremos debates presidenciales, ya estamos, por cierto, por el primero, ¿no? Estamos a unos días. Así es. Sí, van a ser tres. La ley establece la obligatoriedad de dos debates exclusivamente en el cargo de la presidencia de la República, el Consejo General aprobó tres, las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo, entonces va a haber tres. En el caso de las senadurías y diputaciones, no existe la obligatoriedad, sin embargo, al haber alguna solicitud, como es el caso de Sinaloa, nosotros tenemos dos solicitudes, con base en esa, extendimos la invitación al resto de las fuerzas políticas para organizar uno. El día de mañana vence el plazo que les concedimos para responder, y esperemos que se sumen la mayoría. En caso de que se sumen, vamos a organizar un debate también en el Estado de Sinaloa. Sería uno. Bueno, vamos a poner a disposición de las fuerzas políticas si deciden. Vamos a propiciar el consenso, y si ellos deciden dos o tres, los vamos a organizar. Bueno, pues yo creo que a la gente sí le gusta, ¿no? Claro, y además, qué mejor oportunidad de conocer cómo piensa un candidato o candidata que viéndolo confrontar ideas con sus oponentes políticos. ¿Qué decirle a los sinaloenses, finalmente, de parte del INE para esta elección, para la atención de los candidatos? Ya se nos fue el primer tercio de las campañas en lo federal, ¿no? Así es. A los ciudadanos el INE le dice que les necesitamos. Necesitamos. Si los ciudadanos desaparecen de las urnas, desaparece la democracia. Necesitamos que vayan no solo a votar, si el día martes o miércoles le visitamos y le decimos que ha sido el afortunado designado presidente o presidenta de la casilla, acepte, le vamos a instruir bien, le vamos a enseñar cómo hacer su trabajo, vamos a hacer simulacros para que refuerce los conocimientos adquiridos, y va a ser un gran papel como funcionario o funcionaria de casilla. ¿Y se tiene alguna proyección de participación de sinaloenses en la próxima elección? Pues nosotros enviamos una boleta para cada ciudadano y siempre esperamos al 100%. Somos conscientes de que en elecciones intermedias baja la participación, en general le sube. Tenemos la esperanza de que esta elección sea muy similar a la del 2018, que fue general, que fue el 63%. La segunda más alta en la historia del país. La primera fue 94, la segunda más alta fue 2018, y hoy esperemos que estemos arriba del 60%. Ojalá que sí, porque todo el esfuerzo que se hace, se busca que la gente lo aproveche. Exactamente. Y emita su voto. Pues muchas gracias, les decía, gracias por acompañarnos aquí los noticieristas y abiertos a estar muy pendientes del Instituto Nacional Electoral. Al contrario, Luis Alberto, es un gusto estar contigo y tu amplio auditorio. Muchas gracias, el silenciado Jorge Luis Ruelas Miranda, es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Gracias.